Almada, girando Almada, se complicó Almada, le queda a Galli, puede empatarlo, allí va Galli, gol, 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 gol de Atlético, premio para el capitán Martín Galli, que peleó la pelota hasta el final, ahí está, el saludito a la cámara, la dedicatoria, empate Atlético, aprovechó la mala salida de Almada, gran remate cruzado, a los 36 minutos del primer tiempo, ahora Javier Tavares, nos tenemos uno a uno.